Calentando motores para la organización Opales y toda la banda que va a estar llegando a lo largo de toda la noche Sean todos ustedes bienvenidos, vamos únicamente a calentar motores Esperar a que llegue toda la banda a la noche de hoy para que eso se ponga rico, sabroso Así que vamos a invitarlos a mover el cuerpo, iniciamos labores Yo soy Edwin Hernández, bienvenidos, esto es Albert Wan Ladies and gentlemen, welcome to the dance stadium Tonight we've got something special for your eyes and for your ears The big match Germany versus Italia On the left side, DJ Box Driver And on the right side, Flo Fila Are you ready? 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 King Star Estamos iniciando labores niños, vamos a empezar a mover el cuerpo Atención, no quiero ver a nadie parado, suavecito, como quieras, estamos iniciando He's ready for goodbye Opa, tuRay Opa, tu זה Opa, tuikte Sale, vale Bien especial para los panchitos Toda la banda son un buen Ahorita se los mandamos ¿Qué les parece? Si la bandita que ahorita está calentando motores Con los ardos se bailan con esas trechavas Están ahí Porque si salen los saludos de todos abusados Si salen ¡Suscríbete al canal! Está chido para empezar a mover el cuerpo abusados con esto, ¿eh? Si quieres puedes levantar la mano y te puedes asaltar ¡Vámonos! Va los panchitos de la trece de San Pedrito el Alto Para las borras de Xper Chicas, corazón de cristal Gracias a las borritas de las 54 Y no uso procesador, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esto estamos dándonos cuenta que la banda ya empezó a mover el cuerpo. Tenemos bolita de este lado, bolita de este otro. La chica está aquí frente al escenario. Se va a poner buenísimo. Bienvenidos. La chica está aquí frente al escenario. 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 Estamos iniciando con muy buena música en la noche de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes. Únicamente estamos calentando motores. Esto es Albert Juan. La chica está aquí frente al escenario. La chica está aquí frente al escenario. Hard face. Hard face. Hard face. Pues apenas estamos dando la bienvenida para lo bueno. Todavía falta un buen rato. Así que vamos a empezar a mover el cuerpo. La chica está aquí frente al escenario. La chica está aquí frente al escenario. Hard house generation. Hard house generation. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para lo mejor apenas iniciamos y a mover el cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a invitar a la banda, absolutamente todos. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras y nos ponemos a saltar. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras y nos ponemos a saltar. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras. ¡Escuchas fuerte! Vale, vale, chido. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras y nos ponemos a saltar. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras y nos ponemos a saltar. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras y nos ponemos a saltar. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras y nos ponemos a saltar. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras y nos ponemos a saltar. Vamos a levantar una mano, la mano que quieras y nos ponemos a saltar. Y la banda sigue saltando Levanta esa mano ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sale, vale! ¡Sale, vale! ¡Eso es! ¡Vale! 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 Ahí tenemos a los Jevis 13, a los Sopales ¡Saludos! ¡Vale! 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 Oye, qué onda con...